Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás ahora? Que tenés más tiempo Bueno, bien Como toda transición tiene lo suyo Uno acostumbrado a la rutina y tantos años a hacer de competir De repente se encuentra por ahí con mucho tiempo libre Y hay que llenarlo Y hay que ir encontrándose, acostumbrándose a cosas Y ir encarando la nueva etapa Así que ahí estoy, en ese camino estoy ¿Y hasta ahora qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste encontrando para llenar ese espacio? Bueno, yo lo que tengo es que No tengo decidido, por ahí lo único que me frena un poquito No tener decidido dónde voy a vivir Si no vamos a quedar en Argentina O voy a por ahí intentar vivir en España Que es un lugar donde nos gustas Entonces eso me tiene un poquito ahí De no soltarme del todo en lo que sea Algún tipo de negocio O iniciar algo de lleno Lo que sí tengo en claro es que Hay muchísimas cosas que durante la carrera Uno no se puede ocupar Y lo estoy haciendo A veces te da la sensación de que no haces nada Pero sí haces y mucho Cosa que siempre vas dejando ahí En el tintero Entonces ocupándome mucho de esas cosas Entrenando, intento mantener una rutina Empecé a entrenar ahora Después de las vacaciones El peque Piziano me lleva para todos lados Lo acompaño En todo lo que puedo Y estoy también Intentando ver Qué voy a empezar a hacer En este tiempo que tengo Algún curso que Que me interese Ya sea relacionado Ahora van a tener uno de café Que me gusta mucho lo que es el café De barista Estoy viendo qué puedo hacer En cuanto a fútbol Algún máster de fútbol Algo que sea online Que me permita en este tiempo Que estoy acá Poder hacer Y poder seguir Digamos preparándome De alguna manera Bien, tengo muchas preguntas Para hacerte De bar, de fútbol Ya vamos a llegar a eso Lo primero que te quiero preguntar también Ayer Más allá del día importante Que fue para lo que es la Argentina en sí Entra a tu Twitter Y además de las muchas otras publicaciones Y me gusta Que tenés todavía En ese amor con el fútbol Hiciste un posteo En relación a lo que fue El 24 Lo que es el 24 de marzo Sentís que A los jugadores en general Les cuesta el compromiso Con algunas de estas cosas Más que el compromiso Expresar el compromiso O lo hacen más Por obligación de los clubes Con la famosa bandera Que se suele aparecer en los partidos Sí, es un tema Que Que me parece Que hay que empezar a hablarlo Invitar a que Los Futuristas Se empiecen a involucrar Un poco más Desde cada uno Desde su lugar Se entiende que por ahí Hay muchas Muchos Preponderantes Que hacen que uno Se pueda influir más o no De acuerdo a Sus ideales O a lo que Crea uno ¿No? Siempre está claro eso Me ha tocado estar en un grupo lindo De gente Acá Sobre todo en Rosario Que a lo largo de la carrera He compartido Y somos de acá El Patón Guzmán Gente que se involucra Ebollino Formica La Formica Gente linda Que tengo Que siempre ha estado De ese lado Digamos De la brecha Por así decirlo Y uno A lo largo De la carrera Va mutando Y va cambiando Y se va conociendo Como todo Y bueno Por ejemplo El caso mío Fue un poco ese Intentar ir Mutando Cambiando Yo creo que el cambio Siempre es bueno Ya sea Preguntarse Debatir En todo aspecto Y uno se va encontrando Y bueno Yo creo que es el camino Yo elijo Creo que tenemos un Tenemos una influencia En cual fuese Fuese Digamos En términos de De llegada ¿No? Ya sean 5 10 15 20 Lo que sea Que vos podés influir Creo que hay que bajar una línea Y buena Y hay que comprometerse Porque Estamos en tiempo de cambio Y en tiempo donde Vale la pena Meterse en esto Es divino Y A mí me hace bien Y Creo que es Algo que Que voy a seguir Seguir haciendo Y cada vez que hablo con los chicos Que recién comienzan Sobre todo en las redes sociales ¿No? Que tienen Hoy por hoy Nosotros la agarramos un poco tarde O sea Aprendimos con el Con el correr de los años Pero hoy por hoy El poder que tienen las redes Es grande Entonces yo creo que Que hay que aprovecharlo Y si es para bien Mejor Bien Totalmente de acuerdo Quería también preguntarte En relación a todo esto Si Dos jugadores En general Vamos a hablar de dos jugadores Voy a hablar de vos Si también Hay alguna presión De parte de las instituciones En algunas cuestiones De lo que podés decir De lo que no De lo que podés De lo que te conviene Por lo que podés llegar A pensar otro A ver Eh Si siempre Esto Yo creo que En todo ámbito ¿No? En todo ámbito Hay Hay líneas que uno En teoría A priori No debe cruzar O Que te conviene O que no te conviene Yo creo que Que desde Lo que uno Puede influir Sin Yo creo que se puede Sin tener que Eh Llegar a A tener Algún tipo de problema O sea Creo que somos libres De expresarnos Eh De decir Lo que Lo que pensamos Y de darle Poder a A cosas que Realmente creemos Que son Valederas ¿No? O por lo menos Eso es lo que intento yo Y me parece que la parte social Y la parte humana Y la parte Eh Esto Va con uno Por eso te digo Muchos no No son conscientes Eh Hay una inconsciencia Por ahí Una ignorancia En el buen sentido De la palabra Uno es ignorante A veces Muchas cosas Que no entiende Es Es preguntarse Es por ahí Darse lugar A que A la otra opinión Eh Y de ahí Ir Y ir conociéndose Yo Te vuelvo a repetir Hay gente Que lo hace Evidentemente Falta muchas Muchos más Eh Y vamos a intentar Siempre que Que se siga sumando Gente Movidas Solidarias Sociales Y Y en cosas Que valen la pena Luchar Causas que valen la pena ¿No? Al margen de que Los equipos Y los clubes Y Ese estatus Por ahí No convenga Tanto No sé si Es el caso De convenir O no convenir Yo creo que Más pasa por uno Que por Que te puedan Permitirlo o no Perfecto Eh Quiero hablarte También De fútbol Vamos a charlar Un poco de fútbol Porque Tu temporada En el instituto Saliste Tercer goleador Si no me equivoco Atrás de El chino Romero Y de Morales Neumann Y así Todo Yo tengo No todo Jugaste 34 partidos Creo que es casi Toda la temporada Y así Todo decidís Ir al QPR Que más allá De ser Championship Y todo Vos perdés Tu lugar Y decís Me la juego ¿Cómo fue esa decisión Que tomaste? ¿Qué pasó en el medio? Ah Bueno Yo creo que Los comienzos De uno Uno sueña Va cumpliendo Objetivos Y sueños Y va tomando Decisiones Que llevan Para un lado Para otro Mi paso Mi primer paso Por la gloria Yo tenía Era joven Y como Di un paso Para atrás Por así decirlo Fui a Rafaela Primero O sea Fui a Nacional B Para dar Ese salto Para empezar A competir Para enfrentarme A por ahí Uno dice La realidad Por ahí Uno está en una burbuja En reservas Sobre todo De clubes A priori Que son buenos Como puede ser Central O me tocó Ir a River Que uno está Hermético ahí Está muy bien Está cómodo Pero Cuesta Porque no Llega a una edad Que tenés que empezar A jugar Fue el caso Y una vez Que me fue bien Era cuestión De crecer Y progresar En la carrera Te soy sincero Me costó No tenía noción De lo que era La magnitud De la championship Fui siempre Uno que quería Jugar en primera Quería jugar Y hacerlo bien Para fuerirme Pero creo que Siempre tuve gente Alrededor Que me ha ayudado Siempre me ha apoyado En la gente De experiencia En los clubes Donde estuve En ese tiempo Los chicos que estaban Me ayudaron mucho A tomar la decisión También Y gracias a Dios Que la tomé Porque me hubiera perdido De un paso Muy importante Que después encima Me llevaba A una experiencia divina Bien Eso es otra De las cosas Que te quería preguntar ¿Hay mucha diferencia Entre en championship Y premier? Sí Bueno En calidad lo hay En calidad lo hay Pero estás En el mejor país Y yo creo que La championship está por encima De muchísimas ligas O sea Yo creo que El championship viene En cuanto a nivel Y en el todo Digamos Lo que es la liga Gente Infraestructura Cómo se vive Lo que A dónde llega Creo que está Dentro de la De ser la quinta Para mí Quinta Sexta liga Mejor del mundo Entonces Tener el privilegio De haber competido Entre premier Y championship Siete años Que estuve ahí En Inglaterra Cuando me fui Sobre todo Lo he podido Digamos Darme cuenta De lo que era Del privilegio Que es estar En ese mundo Y de lo difícil Que es mantenerse Y de lo difícil Que es volver a entrar O sea Te vas de ahí Automáticamente Es un círculo Muy privilegiado Y muy difícil De entrar Digamos Totalmente Y cómo era Vivir en ese vestuario Donde había mucha gente De muchas culturas Distintas Bueno Pienso mismo En Tarap También Con otra Otra idea Totalmente Vos Que venís De otra manera Cómo se convivían Qué idioma Se hablaba Qué se compartía En la mesa Qué hacían Si concentraban Porque sé que En Inglaterra No suelen concentrar A veces ¿Qué hacían Cuando se juntaban Ustedes? ¿Pensé que Jugar al truco A alguien? No Bueno Yo El comienzo Como todo comienzo Adaptación Tiene su dificultad Uno tiene que ir Totalmente convencido Cuesta No hablaba inglés Sinceramente No hablaba poco Y nada Y me costó Bastante Los primeros meses Al margen De lo futbolístico Lo cultural Un montón De cambios Juntos Pero cuando uno Es joven O sea Cuando uno es joven No, siempre Eso va en uno Pero cuando es joven Aún más Está dispuesto Al cambio Y a adaptarse Yo no tuve Argentinos Prácticamente Y sudamericanos Muy poco A lo largo de los años Entonces Te forzaba A tener que Sí o sí A cambiar Adaptarte A aprender Y darte esa posibilidad Y siempre Con la mejor Los grupos Siempre fueron muy buenos Y siempre la mejor Yo tiraba cualquier cosa En inglés Decía ¿Qué podía decir? Pronunciaba todo mal A veces decía cosas Lo hacía reír mucho A los chicos Lo hacía reír mucho Y eso Era como la mascota Yo en el primer año Fue un poco así Se reían mucho conmigo Pero me ayudaban Me corregían Y así fue como aprendí Hablaba un portugués Un portugués Argentino Ese que hacemos nosotros Había un chico Un húngaro Ako Gursaki Gran jugador Él era húngaro Pero había estado en Portugal Y hablábamos con él Pero él hablaba Ese portugués mentiroso Y así me manejé Los primeros meses Hasta que más o menos Pude arrancar Digamos Bien También te quiero preguntar En esa temporada En el QPR Hay una Hay una Una infortunia En la que te rompes Los ligamentos Tienes una lesión No podés jugar Por mucho tiempo Y terminás en un bar ¿Cómo es eso? Contame Sí Yo Bueno QPR Tengo La historia Que tenemos juntos De Divina Por eso Porque han pasado Muchas cosas Aparte Independientemente De lo deportivo Sí Yo Gracias a Dios Tuve la capacidad No capacidad Pero bueno Me pasó la primera lesión Después de haber jugado Dos años y medio Digamos Completo Entonces Bueno Ya tenía un recorrido Habíamos logrado ascender Ya estaba jugando en Premier A partir de ahí Que tuve muchas Tuve tres No unas Sino tres Y en un lapso De casi continuas Fue muy duro Y Tenía un amigo Ahí En West London En Chisic Cerca de la cancha Que me hice amigo Directamente Apenas llegué Un chico Que la madre Era Rosarina Y el padre Era inglés Y era de la zona Y yo me lo crucé Una vez en el centro Tomando un café Me lo crucé En el centro En Soho Yo hablando Con Ako Gursaki El chico que te comentaba Antes Y él en otra mesa Me escuchó hablar El portugués Mentiroso de ese Se dio vuelta A mi jugoso argentino Y así arrancamos La relación Y él abrió Una cafetería Independiente Ahí En esta zona De Chisic Temple Coffee Y yo bueno Durante la lesión Me metí ahí Me metí Hice todo el proceso Con él Digamos Del lugar De la preparación Y me encantó Y era mi lugar Digamos Mi lugar donde yo Iba a entrenar Me quedaba ahí un rato A veces tiraba café A la mañana Cuando había mucha gente Me metía Porque me gustaba Él me dejaba Porque me veía Que yo La cabeza la liberaba Y todo Antes se me dejaba Y yo me metía ahí atrás Tiraba café Y la pasaba muy bien La gente Hasta el día de hoy Me río Y él lo sigue teniendo Es divino el lugar Y él Por mucho tiempo Se enojaba Porque por ahí salía Algún comentario O algún en el diario Algún reporte Lo que sea Y decían que era Era mío el café La gente lo relacionaba Conmigo Claro Pensaba que era mío Y él Jodiendo No en modo jodá Se enojaba Lo que pasaba Después hay también Una Me viene a la cabeza Una historia muy linda Que jugamos un clásico Contra Brentford Y claro La gente lo tenía muy marcado Como que era mío el café Y ganamos nosotros El clásico Y él Cuando yo llego Al otro día El café Me dice Estuvo la policía acá Haciéndome como De custodia Porque pasaban Los hinchas de Brentford Y tenían miedo De que vengan acá A ser Disturbios Porque eran ellos Me querían matar Pero bueno Te quedo en Una simple anécdota Nada más Y ¿Cómo es ser un argentino Querido en Inglaterra? No les pasa a muchos El fútbol ha unido Unos cuantos Pero No les pasa mucho Y el PPR Tiene una relación Muy fuerte Como vos También con ellos ¿No? Sí Yo creo que Lo de Inglaterra He tenido compatriotas Que han hecho las cosas bien Uno siempre cuando va Y hace las cosas bien Deja una buena imagen Para lo que viene Y ahí está Yo creo que ahí Habla mucho De lo que uno Uno va Representando No solamente Es un poco inconsciente Pero a la vez Tiene que estar En el jugador También cuando yo Puedo hablarlo Lo hablo Con los chicos Porque Me lo han inculcado En los juveniles Uno no va No sos simplemente vos Es todo lo que viene atrás Y todo lo que es puerta Que podés abrir No solo para vos Sino para los que vienen Yo creo que cuando yo Llegué en 2009 Éramos poco en Inglaterra O sea En Premier League Había llegado Machi Había llegado Tebe Colocini El Galgo Y en el ascenso Éramos Estaba Había estado Marinelli Estaba Becchio En el Leeds Éramos 4 o 5 No había mucho Entonces Nada El hacerlo bien Yo creo que ha dado La posibilidad A otros jugadores De ir Al sudamericano No solo al argentino Porque por algo Nos quieren a nosotros Por lo que somos Por lo que nos mueve Por el hambre Por lo que sea Y hacerlo bien Que es un fútbol Que a priori Supuestamente Difícil de adaptarse Abre la puerta A otra gente De ahí Después la relación Mía En personal Con el Kipi Ar Fue muy divina De minuto uno Yo creo que Lo que pasó El año del ascenso Con En torno a mi Contrato El problema Con la federación Que hubo Eso nos Nos fue uniendo Salió bien Eso Fue La verdad Bastante épica La historia Y después La de la lesión El Premier O sea Fue un Ascenso Descenso Se hizo una historia Muy linda Que hasta el día de hoy La tengo muy latente Y tengo una relación Bárbara Con el club ¿Te gustaría Trabajar en el Kipi Ar Sí O sea A partir de ahora Yo no cierro Ninguna puerta Nada Todo lo contrario Será cuestión De De eso Que uno Ha sido Un estandarte En el tema De Antes que Jugador Ser persona Y Y tener valores Y manejarse Siempre Bien Al margen De si te va bien Deportivamente o no Manejarse De una manera Eso Será Cuestión De De sacar A reducir Los contactos Y Las relaciones Que uno tuvo A lo largo de la carrera Y ver Para dónde Para dónde Lo lleva Bien Quiero preguntarte también Porque me decías Que no tuviste Mucha relación Con sudamericanos Pero Vos te has cedido A préstamo A Palermo Una temporada Que si no me equivoco En un Palermo Estaba lleno De argentinos O por lo menos Había unos cuantos Budo Vázquez Vivala Me acuerdo Perduti Bosén Y Ceto No seguro hay más Si Bertolo Había un director deportivo Que era Había estado en Cataña De hecho ya Había logrado Una legión argentina En Cataña Que lo había ido muy bien Y lo quiso Digamos Hacer en En Palermo Yo llegué Ese enero Y cuando yo llegué Justo había ido Ceto Pero si Bertolo No estaba allá El mudo El mudo Creo que estaba Préstamo Si estaba Pablo Santiago García Muñoz El chiqui Muñoz Eramos muchos Llegó Bocelli Llegó Llegó Perduti Llegó El gato El gato Fórmica Había Estaba Había uruguayos Abel Hernández El delantero Estaba En Cacha El 5 Que jugó Arevalo Ríos Arevalo Ríos Edgar Barreto Un paraguayo También de la selección Muy conocido Éramos muchos Sudamericanos Y al margen De que fue muy difícil Ese semestre Que no terminamos Cumpliendo el objetivo Realmente Es rarísimo Que lo hemos pasado Muy bien Hemos hecho Una relación Y divina Que al día de hoy Todavía la seguimos teniendo Y eso habla Por ahí De esto Que tiene el fútbol Bien Antes de Hacer un ping pong De preguntas Un poco más cortas Si me gustaría Que te explayes Que seas feliz Y te quiero preguntar ¿Qué es para vos Diego Maradona? Bueno ¿Qué voy a decir? O sea Para mí Cuando a mí me preguntan Tengo que Hablar de Diego Es que Es difícil Hablar de Diego Siempre Es un personaje Que Que te da Mucha Te genera Muchas cosas Al mismo tiempo Digamos Irrefutablemente Lo que fue Dentro de un campo Y lo que Nos has dado A nosotros Y la manera Y Es 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 increíble O sea Yo lo tengo tatuado Esa imagen De él La diez La postura La cinta Es 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 fútbol puro Es la imagen Para mí Que representa El fútbol Es todo lo que Como un jugador En ese sentido Debe tener Después Obviamente A lo largo De su carrera Se le ha hecho Muy difícil Por sus adicciones Y uno Puede estar O no Más De acuerdo Con algunas Como Cómo se manejó Él Pero yo creo Que al final del día Es imposible A Diego Juzgarlo Ni nada No se lo debe juzgar Se lo debe Querer Y amar Como lo hemos hecho Los argentinos En esa manera Y recordarlo Así De la mejor manera En esa cancha Yo De las mejores cosas Que tengo A ver Por ejemplo Tuve Cruz Azul Y mi paso En Cruz Azul Fue muy fugaz Y no pude Casi jugar Pero Una de las pocas cosas Que hice Fue jugar un partido En el Azteca Y para mí O sea Yo ya iba entrando A la cancha Y lo que me venía Mi piel de gallina mal Y toda esa Esa mística Que tiene El 86 Y Diego Y si me cruzaba Todo eso En el día Entonces Es uno de los tesoros Más lindos que tengo En cuanto a Diego Que no lo llevé a conocer Si es mi historia Que tengo con Diego Es esa Eso que yo sentí Y esa día Y lo que yo siempre A todo lado que fui Ha sido siempre Argentina Maradona Entonces Él Lo que Vamos Un poco A lo que decía antes Lo que hizo él Ha ayudado A todos nosotros Ha hecho las cosas Mucho más fácil A todos nosotros Que hemos sido Trotamundos Yo estuve 11 años fuera Y a donde fui Maradona 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 Y se me ha hecho más fácil Era la realidad Bien Para conocer un poco más de vos Para hablar un poco más de vos Tocás la guitarra ¿Cómo te llevas con la guitarra? Con la guitarra Y la música Es muy linda La música Creo que Es una de las cosas Más lindas También que Tengo Tanto yo Como Nana Mi compañera La música Es muy importante Es un punto de unión Para todos los Estados de ánimo Para todos los momentos La música Siempre ha sido Luz Y Algo que nos hace bien Y yo Nada Arranqué de muy chico Bueno Recién estaba hablando Con el flaco Pelegrino Es el arquero Hicimos inferior En River Y ahí O sea Yo tengo Vengo Llene de familia Mi tío En el folclore Ha hecho Toda la vida Ha tocado Y ha cantado Y Y ya vengo Yo vengo De Típico patio De ronda Asado Guitarra Empanada Vino Vengo de ese De eso Entonces Nada Lo mamé de chiquito Y después Estando en River Con el flaco Que es el violero Pero Grosso Grosso Y Se me metió un poco Me empezó a adoptar Y me ha acompañado A lo largo del camino Toco un poco La percusión Toco la viola Toco todo Pero nada bien O sea Cuando se hace Típico para el asado Para los amigos Pero es algo que me hace bien Y siempre me he rodeado De música Donde voy Y me hago Siempre Porque se dan cuenta Que me gusta en serio Que no es algo Que viste No le tengo que vender La moto a nadie Como quien dice Me gusta Me atrapa Y quiero saber Y nada Entonces siempre Siempre me rodeo De gente Del palo de la música ¿Cuál es tu Tu grupo de música favorito? ¿Cuál es tu estilo De música favorito? Nah Yo escucho todo tipo De música No puedo No te puedo decir Hay algo Que me vuelve loco Porque me Son muy pocos Muy muy pocos Los géneros Que no escucho O que no me gustan La música En toda En toda su forma Me gusta Bueno Ahora De hecho Estoy haciendo Empecé una manga La estoy terminando Es Mick Shagger Ahí La última Es Amy Que hice acá Lo tengo a A Hendrix Acá En el antebrazo Una manga rockera El rock me gusta mucho Pero bueno Todo Todo me gusta Bien Y el último recital ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver Martín Buscaglia Se llama Hace poquito Acá en Rosario Muy buen músico Un lugayo Me gusta Me gusta mucho La música Ander Conocer cosas Bandas nuevas Que Son de ahí Que por ahí No le interesa tanto El reconocimiento Social Pero van más Otras cosas Y también Estamos ahí Buscamos mucho Esas banditas Y nos gusta Esta noche Tenemos por ejemplo A ver si podemos Conseguir entrar Me dormí Y hoy en el teatro Del círculo de Rosario Toca Diego del Sigala Y Nada Flamenco Me vuelve loco también Y nada Vamos a ver si podemos Conseguir entrar Para ir a verlo Bien ¿Cuál fue El mejor jugador Con el que jugaste? Sí Posiblemente He jugado Con muchos chicos La verdad que Que han tenido Tienen Una trayectoria Y una carrera Enorme Pero bueno Yo en Inglaterra Con Adel Yo creo que Aparte por lo que Adel Tarap Por lo que tuvimos Junto esa química Que habíamos tenido Le he visto hacer cosas Que no le he visto hacer A ningún otro compañero Digamos Él Ha podido estar Si él hubiera querido Y no hubiera perdido Tanto tiempo Hubiera sido Sin lugar a dudas Top Top Cinco Top ten por lo menos Yo creo que Él ha perdido Mucho tiempo Él lo sabe Así que Por eso también Disfruto mucho Verlo hoy En el Enfica Actualmente Ha cambiado Se ha interesado En dedicarse Todo por y para El fútbol Y estaba dando Su fruto Estaba compitiendo En Champions League En el Enfica Que es uno de los clubes Más grandes de Europa Pero él Ha hecho cosas Que no le voy a hacer Nadie No ha hecho disfrutar No ha hecho ganar Partido Y así De ese lado De cara sucia No Entrenando cuando quería Desde ese lado Que cada vez Está más difícil Hacerlo Porque con la tecnología Cada vez Hay menos espacio Para esa gente Esos genios Pero él lo hacía Y viste Vos lo querías matar Y lo amabas Y lo querías matar Y lo amabas Y así Era amor Odio constante Pero lo que teníamos Nosotros dentro del campo Era divino Porque era encontrarlo A él dentro Los pockets Little pockets Como dicen en Inglaterra En los espacios Entre la defensa Y el primer campo Él lo hacía bárbaro Era impresionante La manera De que tenía De ubicarse Y lo he disfrutado Mucho Bien Y sacando a Pellegrino Que ya me lo mencionaste El mejor jugador músico Con el que hayas compartido Sí Pero jugador músico El Flaco Es el número uno El Flaco Tiene estudio De grabación En la casa Con el hermano A ese nivel Mal Violero Mal Pero bueno No sé Alguien más amateu Alguien que Más amateu Matías Fondato ¿Le suena Matías Fondato? Ahora está pintando Por ejemplo Le encanta el arte Y de hecho Lo está haciendo muy bien Y está teniendo Un reconocimiento Social Le está yendo muy bien Y me alegra mucho Se ha encontrado con eso Él también Me acuerdo Cantaba muy bien Muy bien Tocaba la viola muy bien Y cantaba muy bien Yo crucé con él Compartí en instituto Un semestre Con nosotros Casi ni jugó Y todavía tengo relación Y él La tenía Tenía clara La verdad La música Bien La última Para preguntarte Sé que en tu momento En Premier Entre Championship Y Premier Tuviste llamados De otros clubes Más si se Del Inter Por ejemplo Se quedó llegado No sé si llegó a trascender O te llegó a vos Pero he leído que sí ¿Te arrepentís De no haber ido A alguno de esos clubes? No Lo de Inter De que se ha hablado Mucho Mourinho En su época Venía un poco más Por el tema De que los dueños Yo estuve De dueño En el KPR El primer año Era Briatore Eccleston De la Fórmula 1 De italianos El German Del club Era italiano Entonces Por ahí Yo llegué al club Por medio De gente italiana Entonces Por ahí Se comentaba No sé si era cierto O no Pero sí En Premier Cuando antes Justo me lesionó Pero Ese mercado Yo Sí Estaba logrando Por ahí Cosas que eran Difíciles Ser argentino Ahí Y venir De la Championship A ascender Que me vaya bien En Premier Me estaban empezando A seguir A hacer notas Los chicos me comentaban Que había equipos Que me estaban siguiendo El Repre también Y eso es lo lindo No se dio Bueno No se dio El fútbol Tiene esto Las lesiones Son parte De Estamos No estamos Exentos de lesiones Estamos Totalmente Parte de esto ¿Qué podría haber sido? Y bueno No lo sé El camino Hoy por hoy No me arrepiento De las lesiones Ojalá O no hubiera tenido lesiones Hoy por hoy Estaría jugando todavía Porque la verdad Que los últimos años Cuesta mucho Con las lesiones Cuesta mucho el cuerpo Pero no me arrepiento Porque también Me ha enseñado A cambiar A mejorar Como persona A hacerme más fuerte Me ha dado muchísimo Muchísimo El camino ese Que hasta a veces Lo he disfrutado El doloroso camino De la recuperación Y de encarar Adversidades Es uno de los También de los Tesoros más bonitos Que tengo Haber dicho O sea Tuve tres cruzados Me recuperé Los tres cruzados Y jugué Cinco o seis años más Logré ascenso Con Getafe Con Mallorca Tuve la chance De jugar en un grande Como Cruz Azul Todo esto Lo logré Después de tres cruzados Yo no sé Si hay tanta gente Que lo puede lograr Después de Estas lesiones Que son muy graves O sea Van a mejor Pero son lesiones Grandes Digamos Catalogadas en el fútbol Así que nada Es lo que se dio Digamos Bien Las últimas dos Bien rápidas La primera ¿Te faltó algo En tu carrera? Sí Jugar en En central Más tiempo Solo jugué un partido Y de visitante Haber jugado en Arroyito Un año Por lo menos Con todo lo que conlleva Me hubiera encantado Bien Y la otra Yo no tengo ni idea Pero ¿Cuál es tu café favorito? ¿Café? Sí Nada El café Espreso corto Y ir probando Ya sea de Colombia De Utopía Ir probando distintos cafés Y acatando Tienen distintas propiedades Distintos tonos Tienes texturas Está lindo el mundo del café Te lo reformulo entonces ¿Cuál es el más rico que tomaste? A mí me gustan los cítricos Los que tienen notas frutales Más que chocolate Y madera Así que iría por ahí Por ahí Perfecto Nada, dale Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias administering erstes Permit Espechemos